Hola, Maciel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué hay de nuevo en temas de tecnología y de productos y de innovaciones? Hola, David, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta. El día de hoy, las innovaciones que te tengo son soluciones un poco variadas para diferentes procesos y diferentes aplicaciones. Para empezar, te cuento sobre la TESA que se dedica a la fabricación de productos adhesivos y que desarrolló una nueva cinta que permite acoplar componentes de diferentes materiales a la carrocería de un vehículo, lo cual es todo un reto debido a que los diferentes materiales tienen propiedades particulares. Por supuesto, esto ayuda en el sector automotriz, pues tanto fabricantes como proveedores suelen enfrentarse a la cuestión de cómo fijar de forma permanente, por ejemplo, materiales como plástico con acero o acero con vidrio o acero con otros materiales compuestos de fibra en las unidades. Estas seguro las usan para áreas obviamente de pintura y acabados y pues ahí la industria química no deja de generar nuevos productos para facilitar los procesos de producción macial. ¿Qué más tienes? Claro, y además, perdón, pues se busca, claro, la adhesión, pero sobre todo, pues cuidar la estética, ¿no? De los, de las piezas y de los modelos. Entonces, en este caso, que la adhesión se pueda realizar de una manera de la ciberseguridad, que es muy destacado en estos últimos años. Y bueno, un reciente informe de Voice of the CISO, arrojó que la mitad de los directivos de las empresas sospechan que podrían ser objetivo de un ciberataque importante en este año. Y bueno, por esto y porque confiar únicamente en los fabricantes de software no es suficiente para contar con una estrategia de seguridad robusta, la firma Rimini Street presentó Rimini Project, un conjunto de soluciones de seguridad y servicios de asesoramiento que proporcionan defensas avanzadas para aplicaciones de software empresarial, middleware, base de datos e IP. La empresa, pues, destacó la importancia de crear modelos de seguridad en capas que protejan, pues, contra vulnerabilidades y permitan cuidar la información, que sabemos que es el activo más importante y delicado de cualquier negocio. Bueno, y que las empresas de manufactura pueden costar pérdidas millonarias, ¿no? Sí, claro. Y en cualquier industria, pues, la información es la base, ¿no? De todo lo que se hace. Entonces, cuidarlo, pues, es demasiado importante y podría salvar a la empresa. Sí. El tema de la ciberseguridad, sin duda, está creciendo cada vez más en la industria, conforme también los procesos se van automatizando o se van, o se les va incorporando más y más tecnología de información con todo este concepto de industria 4.0. Así es que seguro seguiremos escuchando más innovaciones sobre sistemas de seguridad facial. Y, de hecho, el siguiente, la siguiente innovación que te tengo es un poco adentrada en la industria o en la era 4.0, que es el nuevo concepto digital que une el mundo físico y digital y ofrece soluciones, pues, para digitalizar y mejorar las operaciones. Su implementación tiene un impacto directo en la fabricación y logística, ya que permite agregar soluciones de trazabilidad en cadenas de suministro y digitalización en la manufactura. De acuerdo con René Gabriel del Valle, de la empresa Minceit, al integrarlo FIGITAL, la logística se abre paso hacia una nueva era en la que la digitalización y la automatización tienen una fuerte influencia tanto en la eficiencia como en la rentabilidad y la flexibilidad, lo que podría transformar, pues, de manera importante la relación de las empresas con los clientes y con lo que les ofrecen. Bueno, quién sabe a dónde vamos a ir a parar con toda esta integración de sistemas cibernéticos en sistemas físicos, como la maquinaria y todos los equipos de manejo de materiales y todo lo que tenemos en las plantas, tanto maquinaria como periféricos. Todo esto con este toque digital que, pues, bueno, está generando no solo mayor automatización, sino mayor información, más análisis de datos. Y, pues, ya nos contarás, Maciel, porque esto es una revolución verdadera. Sí, claro. De hecho, este no es un tema nuevo, ¿no? Pero digamos que siguen surgiendo cosas para optimizar tanto la unión entre el mundo físico y el mundo virtual, ¿no? Entonces, cada vez, aunque creamos que ya no hay más, siempre va a haber más desarrollos y más cosas nuevas. No es un tema nuevo, pero no nos deja de sorprender, Maciel. Oye, pues, muchísimas gracias y, pues, te espero la próxima semana con más temas de innovación y tecnología. Gracias. Nos vemos la próxima.